Vamos a ver el proyecto que estaremos creando a lo largo de este capítulo. Será un cotizador de criptomonedas que nos va a permitir agregar a nuestro sitio web y conocer, por ejemplo, los precios de las criptomonedas. Podremos convertir, por ejemplo, de dólar a Bitcoin, de euro a Bitcoin o de peso mexicano. Hay cuatro monedas normales, por así decirlo, y podremos cotizar hasta 100 criptomonedas utilizando una REST API. Así que entre sus características está consumir los datos desde una REST API. Yo te estaré diciendo cuál. También veremos cómo convertir dólares, pesos mexicanos, euros y libras a 100 distintas criptomonedas al instante. Este proyecto será uno de los más avanzados en el curso. Esto debe ser desarrollado con clases y debemos utilizar async await y la fetch API, que es como el nuevo AJAX, que ha dejado AJAX prácticamente obsoleto. Finalmente debemos agregar un gráfico que simule un cálculo. Así que vamos a ver el proyecto ya funcionando. Este es el proyecto de criptomonedas. AJAX nos va a permitir cotizar criptomonedas al instante. Entre sus características es que puedes elegir cotizar dólar, peso mexicano, libras o euros en más de 100 criptomonedas. Estaremos consumiendo una REST API que se va a actualizar de forma automática y nos va a entregar como resultado la última cotización. Entonces yo por ejemplo aquí pongo que quiero cotizar el dólar estadounidense. En esta criptomoneda llamada Ethereum y presionamos aquí el botón de cotizar. Vemos que aparece un gráfico que simula que está haciendo los cálculos y nos regresa un resultado. Y vamos a imprimir. El precio de Ethereum a moneda de Estados Unidos, el dólar, es de $1,379 dólares. En la última hora nos retorna que ha incrementado su valor en 1.83 en el último día. Su valor ha bajado menos .77 y en los últimos 7 días su valor ha aumentado un 16.93%. Y también vamos a imprimir la última actualización que fue a las 18.39 horas. Ahora si cambiamos aquí por ejemplo y ponemos el euro y ponemos Bitcoin, cotizar, vemos que aparece nuevamente el gráfico y nos trae los resultados. Un Bitcoin en euros cuesta $11,289 euros. En la última hora su precio ha caído 0.34%. En el último día su precio ha caído 4.39%. Y en la última semana ha caído un 15.31%, siendo la última actualización apenas hace 4 minutos. Entonces estaremos consumiendo una REST API. De nuevo será un proyecto hecho con clases. También veremos cómo crear código asíncrono con JavaScript con algo que se llama Fetch API y Async Await. Así que en el próximo video veremos cómo comenzar a desarrollar el proyecto de cotiza criptomonedas al instante.